El sujeto que fue capturado en las últimas horas por el cruel asesinato de la estilista María Angélica Valencia en el barrio Los Garzones, aceptó los cargos que le fueron endilgados. Un juez dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Vladimir José Rojas Arizal por el delito de feminicidio agravado. Rojas Arizal, un pensionado del ejército, habría discutido con su pareja sentimental y luego de dejarla en estado de indefensión, la agredió con arma corto tundente y la cercenó las manos y la decapitó, lo que le causó la muerte inmediatamente. Los hechos se presentaron en la mañana del viernes 28 de octubre de 2022 y tras ocultar el cuerpo, horas después, presuntamente lo arrojó a las aguas del río Sinú en Córdoba. Las autoridades precisaron que el proceso investigativo se llevó a cabo en tres meses y que finalmente este hombre fue capturado en el municipio de Valencia, en el sur del departamento de Córdoba. Es de resaltar que el agresor tenía asignación de retiro por parte del ejército nacional. Además, en su contra, pesaba un proceso por violencia intrafamiliar. Gracias. 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 Gracias.